En el momento y tiempo en los momentos en el que está en el desierto Entonces, el momento y el tiempo para que nos acompañe y nos acompañe. Entonces, no nos acompañe, porque no nos acompañe, sino que no nos acompañe, sino que no nos acompañe. No nos acompañe, sino que no nos acompañe, sino que no nos acompañe. No nos acompañe, no nos acompañe. Si, no nos acompañe, no nos acompañe y nos acompañe. Este es un mensaje de la Asociación Coindy con el apoyo del proyecto Altiplano Resiliente liderado por la UISN con fondos de COICA.